¡Somi! Tan cerca del suelo me encuentro, que no volveré a caer Lo siento muy dentro, lo siento en silencio Acaricé el momento, estuve atento a aquella nube que pasó Le di la razón, solo a lo que dijo Ay, que estuviera, que estuviera despierto La duda fue eterna y hoy me siento bien Mirando al sol, quiero crecer Que el suelo no quema hoy, caminaré Descanso sin miedo, que vuelva a caer Adiós, se fue Borracho de alegría, mi amor Comenzó el día y se nubló, que mala pata comentó, no creía ese cuento Poco a poco levantó, no perdía la razón Cruzó el puente del lamento, que separa el agua del fuego y gritó Ahora su palabra, su palabra se la lleva el viento La brisa del desierto, tenerte que a mi lado Saber que es un soldado, que jamás regresaría Que nunca llegara a puerto, la sonrisa que olvidó Y al parecer, pudo entender Que el suelo no quema hoy, caminaré Descanso sin miedo, que vuelva a caer Adiós, se fue Borracho de alegría, mi amor Borracho de alegría, mi amor